El Oro es la segunda provincia con más casos de dengue en el país. Recorrimos los centros de salud para constatar el porqué de esta crítica situación. Mónica Rojas nos preparó un informe. Entre los pacientes que madrugaron para ser atendidos en el hospital Teófilo Dávila, la principal casa de salud de El Oro, no faltó quien asegure que llegó aquejado con síntomas de dengue. Tengo desde ayer, como parece, formas de dengue. Claro, yo justo enseguida me atendieron, me encargo. Le dijeron que no tenía negativo, entonces me volvió la tranquilidad. Testimonios similares se escuchan en las filas de los subcentros de salud, como El Aguador y Rayito de Luz, dos de los más concurridos de Machala. Me cogió el primer día, me cogió con... estaba así, me cogió una oración, me cogió un escalofrío. La amenaza del dengue está presente en varios sectores de la provincia. Tantos moradores de tantos barrios que vienen. Entonces cuando llueve, es un mosquitero en la madrugada. A Rosa Ordóñez la encontramos convalesciente de lo que cree fueron síntomas de dengue. Cuando me dolió la cabeza, di una fiebre, pero que me daba ya, era que no me quitaba por nada. Según reportes del Departamento de Epidemiología de la Dirección Provincial de Salud de El Oro, hasta ahora se reportan 130 casos de dengue clásico. La cifra no alarma a las autoridades médicas que, sin embargo, buscan reforzar las acciones preventivas. Y dentro de esto hay una serie de actividades interinstitucionales y propias. Por ejemplo, este viernes acabamos de reunirnos con el MIES y con el INFA para que con un grupo de promotores que representan algo así como a 1.500 familias de la provincia, podamos llegar con el mensaje primero de destrucción de criaderos, que es lo más importante, no la fumigación. Desde la provincia de El Oro, con cámara de Hamilton Gaibor y Wilmer García, Mónica Rojas, Ecoavisa.